Teniendo en cuenta los contactos que está teniendo con diversos sectores, quería preguntarle por el mundo del trabajo y a ver qué visión tiene sobre la profundización de algunos conflictos como el ocurrido en estas últimas horas con los aeronáuticos, en donde hay medidas de fuerzas sorpresivas, en donde se ve afectada mucha gente. Quería saber si usted, más allá de que si es electo presidente y encuentra una situación similar, ya tienen encaminadas algún tipo de paz social o de pacto social para que no se repitan estas huelgas que afectan a tanta gente. Yo estoy decidido a poner de pie nuevamente aerolíneas argentinas. Yo creo en la línea de bandera, yo creo en la necesidad de que Argentina tenga una aerolínea argentina, yo confío mucho en los que trabajan en aerolíneas argentinas y lo que les pido, siempre se los pido, no ahora, es que no provoquen este estado de cosas. Yo sé que tienen razón, yo sé, porque ellos también son víctimas del descuido del gobierno, que hace mucho tiempo no convoca paritarias y vive postergando a los que trabajan. Pero si es que mi palabra les sirve y les pesa, yo les pido por favor que no es un buen momento para tomar estas medidas. A partir del 10 de diciembre empezaremos a construir otra historia. Por lo tanto, si pudiéramos hacer algo, y le estoy contestando, hablándole a usted y hablando con el corazón, si podemos hacer algo para que no tengamos un conflicto el fin de semana y los vuelos salgan, yo se los voy a agradecer enormemente porque van a estar ayudando a construir esa nueva Argentina. Pero también quiero decir, entiendo muy bien el reclamo que tienen, porque ellos han sido tan maltratados como todos los trabajadores en Argentina.